Y aquí estamos ya en el octavo encuentro, netamente autogestivo, abierto a todas las miradas. Aquí sí estamos generando diálogo, estamos generando crítica, estamos generando mesas de trabajo, de reflexión y de protesta. También porque estamos encabronados, sí es cierto que esto nace porque hay cosas que no nos gustan, sí es cierto que esto nace porque queremos que nos escuchen a través de la mirada. El encuentro fotográfico se ha abierto a todas las disciplinas, tenemos fotografía tenopéica, tenemos fotografía digital, fotografía móvil, tenemos fotoperiodismo, fotografía de paisaje, fotografía nocturna, fotografía científica. Porque sí nos queda claro que tenemos mucho que aprender también. No dar por hecho que ya lo sabemos con una disciplina y pensar que ya todo está bien. Si lo entendemos con una lucha y como tal tenemos que irnos enriqueciendo y tenemos que ir entendiendo también esas otras miradas. Esas otras miradas de la ciencia, de la técnica, de la estética y aquí es un encuentro fotográfico donde vienes y compartes. Nosotros no competimos, nosotros compartimos y eso para nosotros es uno de los motivos principales de permanencia. El encuentro va de la mano y de la mirada de todos esos fotógrafos que todos los días se están arriesgando para poder comunicar nuestro México herido en el que estamos viviendo. Y todo el trabajo de todos los compañeros, de todos los compas que son parte de esto está dedicado a la memoria de Rubén Espinosa. Y es muy doloroso este año saber que eso ha causado tanta incomodidad en el Estado, que nos empiezan a querer cerrar los ojos. Y es posible que nos lo cierren, pero la esperanza de que no sea así es trabajando en colectividad, es trabajando de la mano con niños. Que son los que van a tener mucho de lo que nosotros vamos a contar, de lo que nosotros vamos a contando. Creo que el encuentro más doloroso en ese sentido, de la agresión, de la represión del Estado en contra de tantas miradas que lo único que pretenden es documentar y contarle al mundo lo que nos está pasando. Y contar nuestra realidad para que mañana el Estado no diga que todo esto fue un mito, que todos nuestros muertos son una leyenda. Nuestra realidad no es como la está escribiendo el Estado. Nuestra realidad ahí está en la lágrima de todos estos familiares, de fotógrafos, de periodistas, de campesinos, de mujeres violadas, de niñas desaparecidas. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo como protesta, como lucha, porque no es un evento para discutir el verso del guacamole cultural. Es un evento, es un acto de resistencia porque queremos seguir contando las cosas, porque si es cierto que estamos encabronados, si es cierto que necesitamos todos estos espacios, si es cierto que podemos trabajar en colectividad. Por eso no se acepta un peso del Estado, porque no deseamos, ni pretendemos, ni vamos a aceptar que quieran endulzarnos la mirada cuando está llena de lágrimas.